Francia no es el único lugar donde ocurren protestas en Europa. Ha habido muchas protestas en muchos países europeos. En el 2011 coparon, ocuparon, acamparon en las plazas españolas los jóvenes del movimiento de los indignados. Entre el 2010 y el 2012 hubo muchísimo activismo juvenil con protestas explosivas en Atenas y en otras ciudades de Grecia cuando había quebrado el sistema financiero y el ajuste que les imponía Angela Merkel, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Europeo eran draconianos. Pero las protestas en Francia son particularmente duras y particularmente recurrentes. En el 2018 y 2019 estuvieron las protestas de los chalecos amarillos, aquellos que salieron a las calles a protestar agresivamente y a enfrentarse en choques muy duros con la policía por el aumento del precio de los combustibles. Más cerca en el tiempo estuvieron las durísimas protestas por la reforma jubilatoria cuando Emmanuel Macron llevó la edad de la jubilación de 62 a 64 años. Ahora estalla esta protesta. Pero esta protesta tiene un signo diferente a las anteriores, diferente aunque la intensidad es típicamente francesa. Digamos que, por un lado, las protestas son una suerte de marca Francia, son un rasgo en la cultura y en la historia francesa. Pensemos que muchos movimientos transformadores y revolucionarios se originaron en otros puntos de Europa, pero en protestas francesas tuvieron las postales más visibles, las que se volvieron paradigmáticas. En el siglo XVII fue la llamada Revolución Gloriosa en Inglaterra. En 1688 fue el año de la revolución que tumbó al rey Jacobo II y puso fin a la última monarquía absolutista que hubo en Gran Bretaña. La revolución gloriosa antecedió en un siglo a la revolución francesa. 101 años después, o sea, en 1789, ocurrió la revolución francesa. Sin embargo, la paradigmática de las revoluciones europeas es la revolución francesa. La postal de las revoluciones europeas es la toma de la bastilla. ¿Por qué? Porque en Francia está el protagonismo de las masas. La revolución francesa tuvo en las masas un protagonista mucho más visible, mucho mayor que la que había tenido la revolución inglesa y la revolución gloriosa, la llamada Revolución Gloriosa, también en Inglaterra en el siglo XVII. El otro momento en el cual protestas había en todos lados, revoluciones culturales se daban en toda Europa, pero la que ocurrió en Francia fue la que dejó la postal. La década del 60 del siglo XX fue una década de revoluciones culturales, de efervescencia juvenil. En Gran Bretaña irrumpía el arte pop, la música beat, la cultura psicodélica, la aparición de los Beatles, los Rolling Stones, la revolución estética. Era una revolución cultural gigantesca. Los jóvenes cuestionaban el modo de vivir en la sociedad británica, el modo vigente en el amor, en la familia, lo cuestionaban todos. Pero si una postal de revolución cultural dejó la década del 60, es sobre todo en materia de estallido social, el mayo francés de 1968, cuando los alumnos salieron de los claustros de la Sorbona y se volcaron a las calles a protestar contra el conservadurismo que gravitaba sobre el sistema educativo en Francia. Los estudiantes de la Sorbona levantaron las barricadas ardientes en el barrio latino primero y luego en todos los rincones del país, de París, y luego en otras ciudades de Francia. Todo se extendió cuando los obreros de Renault se sumaron a la protesta de los estudiantes, esas protestas que proclamaban la imaginación al poder. Si hay una imagen paradigmática de las rebeliones juveniles de la década del 60, además de la cultura psicodélica, en Gran Bretaña está el mayo francés del 68, cuando los jóvenes se encolumnaron atrás de ese estudiante alemán, Dani Convendita, al que llamaban Dani el Rojo. Son una marca en la historia de Francia, las protestas masivas. Pero esta es otra cosa, esta tiene un rasgo propio que tiene que ver con lo que la causa. En el mayo francés, la revuelta juvenil callejera tenía que ver con la rebelión juvenil contra el conservadurismo en el sistema educativo. En este caso tiene que ver con los hijos de la inmigración, con ese sector de la sociedad que no encuentra un lugar en el mundo, que no encuentra un lugar en la cultura francesa. Los hijos de la inmigración que crecen en esos que llaman ciudades satélites, que son los suburbios de ciudades como París, como Marsella, como Lyon, son hijos de Magrebíes, pero no se siente el miembro de la cultura norafricana y musulmana de sus padres. Y tampoco se sienten parte de la cultura francesa. Se sienten en la nada. Habitan la no cultura. Se sienten en una no pertenencia, en una no identidad. El primer estallido social de este tipo ocurrió en 1981, en Lyon. Allí empezaron a arder las ciudades satélites primero y luego se volcaron hacia París. Quemaban sobre todo los automóviles y los locales comerciales. Fíjense qué cambios respecto al mayo francés del 68. En el mayo francés del 68 ardían las barricadas, fundamentalmente. Ardían muchas cosas más, pero principalmente las barricadas en las calles. En Lyon, en 1981, en las ciudades satélites, lo que ardían eran los automóviles y los locales comerciales. Los sociólogos decían que los jóvenes, hijos de la inmigración, quemaban lo que no poseen y lo que no pueden ni podrán poseer. Queman lo que no poseen. Queman lo que nunca o sienten que nunca van a poder tener. Por eso arden los autos, por eso arden los locales comerciales, sobre todo de indumentarias y cosas por el estilo que son demasiado caras para la pobreza de ellos. Pero sobre todo, los jóvenes de esa protesta en Lyon, en 1981, que luego se repitió en otras ciudades, pero siempre empezando en eso que llaman las ciudades satélites, donde están los hijos de la inmigración. Los que ya no se sienten parte de la cultura magrebí de sus padres, son hijos de inmigrantes tunecinos, argelinos, libios, marroquíes, mauritanos o de Mali. Pero no se sienten parte ni del Magreb ni de Francia. Fracasan en el sistema educativo, fracasan en el mercado laboral, se sienten parados en la nada, se sienten nadie. Por eso salen a quemar lo que no pueden poseer. Este tipo de protesta marca la década del 80 y marca la década del 90 y también el comienzo del siglo XXI. En el 83 fue la gran marcha por la igualdad y contra el racismo. Encontraron en el presidente de ese momento, François Mitterrand, el primer presidente socialista después de muchas décadas, bueno, un intento de incorporarlos. Creó los empleos juveniles, pero los gobiernos posteriores lo fueron dejando de lado, sobre todo los gobiernos conservadores. Nicolás Sarkozy implementó leyes fuertemente represivas. Los hijos de la inmigración encontraban principalmente como respuesta a su reclamo la represión. Y la represión de carácter racista. Muchos jóvenes murieron por el racismo en la represión. Algunos no directamente baleados, como el joven que murió baleado por una policía criminal, porque no había razón alguna para que disparara y le disparó a un joven de 17 años, a un adolescente que no estaba armado, que no lo estaba amenazando, que no había cometido ningún delito. Lo valió. Es lógica la indignación. Es lógico, el estallido social es la represión de carácter racista, la que se expresó a través del disparo que hizo detonar esta protesta. Pero no siempre es exactamente así. En el 2005, dos jóvenes hijos de Magrebíes, uno de ascendencia tunecina, el otro de familia que venía de Mali, murieron huyendo de la policía porque se escondieron dentro de un transformador y murieron electrocutados. Y ahí estalló nuevamente una protesta social en la que los jóvenes de las ciudades satélites quemaban los autos, quemaban los locales comerciales, quemaban lo que no pueden poseer. Ese es el rasgo de la protesta en Francia en este tiempo. Este joven, asesinado brutalmente por el racismo policial, no estaba desamparado en el mundo. Estaba en un club, jugaba al rugby, estaba estudiando para ser electricista, tenía trabajo, pero era de origen magrebí. Y eso lo convirtió en sospechoso para un policía que aprieta el gatillo demasiado fácil, demasiado absurdamente, de manera demasiado criminal. Y Francia volvió a arder. Otra vez la marca de Francia. Las protestas. Las duras y recurrentes protestas respondidas con muy duras y muy recurrentes represiones. ¡Gracias! ¡Gracias!